...que dejo y siempre si decimos fin de semana y más, un fin de semana tan largo donde tanta gente tuvo tanta intención de cruzar al vecino país, el túnel internacional vuelve a ser como el protagonista de la jornada. Exacto, y a encender nuevamente la tensión entre nación y provincia. Exacto. Porque el gobernador, lo contábamos ayer y mostramos un tuit a través de la red social, reclamó gestión al gobierno de la nación para mejorar las condiciones del paso para que se hiciera más fluido, sobre todo después de lo que pasó entre jueves y viernes de la semana pasada, con colapsos y demoras de entre 12, 15, 16 horas en la tramitación. Bueno, el gobernador reclamaba y rápidamente, lo leímos ayer, el delegado de Migraciones le respondió también por la red social. Y el tema escaló, hoy le respondió, y fíjense lo que publicó Florencia Cariñano, la titular de la Dirección Nacional de Migraciones, la titular, la Autoridad Nacional, a propósito de lo que le había pedido el gobernador Rodolfo Suárez. Suárez había pedido gestión y en el tuit Florencia Cariñano está diciéndole al gobernador, usted sabe que las demoras se produjeron del lado chileno. Y agrega, no se puede solo tirar un tuit para los medios, hay que gestionar. El gobierno nacional realiza una fuerte inversión para ampliar el complejo Horcones. Esperamos que usted resuelva el tema de los servicios para el paso. ¿A qué se refiere con esto de los servicios para el paso? ¿Y lo que siempre decimos, infraestructura o qué? Infraestructura y agua. Claro. Porque recordemos que parte del control unificado migratorio se demoró porque los chilenos estaban planteando quejas por los servicios sanitarios y la disponibilidad de agua en los Horcones, en donde tenían que venir a hacer los controles para el ingreso a la Argentina. Eso demoró un poco. Bueno, el tema es que en nada tiene que ver la provincia en los controles internacionales, salvo la provisión de agua en el complejo. Claro, pero además si estamos hablando de Horcones ya no sería el conflicto, porque el grueso del problema se terminó hablando en el paso de los libertadores. Claro. O sea, no es Horcones el verdadero problema. Por más que el gobierno está fallando en no proveer lo que tiene que proveer, no es la causa de lo que pasó el viernes. Por eso lo corrigen y lo hacen a través de las redes sociales. Le dicen, primero, el problema estuvo en Chile, no en los controles argentinos de este lado. Segundo, si se tratara de acá, encárguese de lo suyo. Sí. Es porque la provisión de agua en los Horcones es de Aizam. Pero es que esto me hace, ¿sabes qué me recuerda? Cuando viste, vos le peleas a alguien y para devolvértela te pelea con otra cosa y no se termina de entender cuál es la situación. Vamos al objetivo, al eje. Hay un dicho muy claro. Yo creo que el eje es Chile, perdón, ibas a decir el dicho, pero yo creo que el eje acá es Chile el que está defleccionando más que la nación en segundo lugar y, según entendemos, la provincia en tercer lugar. Por eso no nos peleemos entre nosotros. Claro, ¿por qué habría que pelearse? Bueno, porque son de signos políticos diferentes. No, no peleemos con nadie, pero menos entre nosotros. Bueno, lo ibas a aclarar, Pablo. No, no, el dicho dice, bueno, no ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Exacto. Se señalan los defectos y los errores uno al otro. En definitiva, bueno, del lado argentino funcionó bastante mejor, las demoras estuvieron entre 15 y 20 minutos. Sí. Al lado de 15 y 16 horas, incomparable del lado chileno. Pero bueno, parte de esto lo salió a aclarar el mismo delegado de Migraciones acá en Mendoza. Bueno, lo escuchamos entonces. Juan Manuel Serrano, Migraciones Local. Yo creo que el gobernador equivoca el eje de su crítica, hace referencia a la salida del país y las demoras que se presentaron en el complejo de libertadores, que son los controles que realiza el gobierno de Chile para ingresar a su país. Se han volcado oportunamente todos los reclamos en ese sentido. Y la prueba está que a la vuelta, en lo que tiene que ver con el ingreso a la Argentina, fue sumamente rápido el regreso. Así que los organismos argentinos han cumplido bastante bien con su tarea y en lo que tiene que ver con el gobernador, también le pedimos que sumado a ese reclamo, que reitero, creo que es equivocado hacia donde se dirige, también sea acompañada con alguna propuesta de mostrar una mayor proactividad de la provincia en ese sentido. Ahí es donde debería poner el foco el gobierno provincial, la prestadora del servicio de agua en el complejo Hercones, Aguas Mendocinas. Entonces allí hemos tenido también múltiples reclamos y creo que es necesario en ese lugar realizar muchas inversiones y bueno, apostamos a que el gobierno de la provincia lo haga en ese sentido. Finalmente, ¿confíen que la coordinación argentina active las gestiones y llegue a un entendimiento con el gobierno de Chile para superar esta contingencia? Sí, yo creo que hay la mejor voluntad de ambos países. Creo que tenemos que trabajar mucho más fuerte en materia de coordinación. Lo fundamental es trabajar fuerte lo que tiene que ver con la dotación de personal para responder a estas contingencias. Creo que tenemos que estar preparados para las contingencias y para el verano sí tener preparada una buena dotación de personal porque creo que en ambos sentidos vamos a tener que dar mucha respuesta, una respuesta ágil. Si el gobierno de Chile desea ser estricto y revisar auto por auto y en detalle, obviamente, bueno, es propicio contar con el personal adecuado para que esto no implique grandes demoras. Bien, Pablo. Interesante el planteo que hace independientemente de que aclara varios aspectos de esta tensión. Hay que poner más personal porque viene el verano. Sí. Y todo el mundo está hoy debatiendo qué conviene comprar en Chile y qué están buscando los chilenos en la Argentina. Claro. O sea, independientemente del tema turístico para la temporada estival, para las vacaciones, hay una conveniencia también en cruzar. O sea, y levantadas las restricciones de la pandemia y demás, bueno, la gente va a cruzar con los ciudadanos. Y lo conveniente que esto también, a ver, es, ¿no? El tema comercial, económico y demás. Por supuesto, claro. Sobre todo la Argentina, ¿no? Que necesita el flujo también. Y bueno, Mendoza que justo recae, ¿no? Es una de las provincias que más se beneficia con este paso también. Entonces, sí, lógico. Hay que buscar todas las alternativas para que eso funcione tal cual es. Porque esto, como siempre decimos, no es de ahora. No, eso es lo que voy a decir. Y encima dar el salto porque tanto tiempo discutiendo lo mismo y con las mismas falencias y encima ahora echándose culpa de un lado al otro, ya es como que atrasa un poco, por lo menos en este debate en particular. Coordinen, amigos. Gracias, Pablo. De nada.